Música 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 Madre mía Venga chavales, venga, 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 a petar todo A petar el culo de los chavales Que ven estos huevones, vamos todos, en manada Joder, huevones Ay no, todo Que le den por culo al globo Que sale todo Si Conforme sales pillas Joder Joder, cubrid los putos Humo Morid hijos de puta Vamos equipo Yo me cojo la P90, no pasa nada Es Call of Duty No, no Es que han colocado la bomba Estan, bueno, ya sabéis donde están, donde han colocado la bomba Bien, bien, ha pillado, ha pillado No queda nadie, no queda nadie ¿Dónde está? ¿Dónde está? No queda nadie ¿Dónde está la bomba? ¿Que no está? Está detrás del coche, está en el maletero Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo La bomba ha sido desactivada Vamos, vamos, coge los cojones Ya vamos a salir Venga, venga, venga Igual, igual Que salimos ¿Esos huevones o huevones? Mira del globo Toma, a tomar por culo Y no la roto Es lo peor ¿Que? ¿Que te las coales? Mierda Matadlo, matadlo Mierda, ahora matadlo Nos hemos perdido Nos hemos perdido Mierda A once de vida que vayamos Voy a comentar de la partida Javi va al globo A ver si va a preguntar si está bien o no ¿Pero me quedé? ¿Dónde está la bomba? Le queda once de vida, vamos a perder Ya se sabe A no ser que se haga aquí una multikill extreme La foto de Javi que lleva La de la sita La de la sita Un pedo vea Un pedo vea ¿Cómo se ha quedado la cabeza, tío? Vale, siguiente Lo que vamos a hacer ahora vamos a quedarnos detrás de la mesa, ¿vale? Detrás de la mesa es de las reuniones Venga, 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 venga Que se las meta por el ojete Toma por culo el puto globo Quedas aquí, quedas aquí, uno que apunte a esa puerta y otro a la otra Venga, 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 yo apunto ¡Eh, eh, eh, coño! ¿Qué hacéis? ¿Dónde estáis, gilipollas? Estoy matando al que te ha matado Venga, va Tiene unas duales chetadísimas, tío Ay, 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 ay Buena, buena, mata al que venga Saúl está más solo que la puta una Porque Alex lo deja tirado Venga, va, vámonos, Saúl A ver, Alex Bueno, bueno, Alex, yo creo que... Vigila las esquinitas Que ahí es donde más campean Me ha parecido haber a uno Sí, allí, allí Coño, se está colocada la bomba Se activa, joder Buah, ya nada Por lo menos que intente matar al que queda Misión fallida La bomba enemiga ha sido detonada Joder, manda huevos, tío Buah Venga, va, que podemos A ver, se tiene un... Joder, nos quedéis abajo Venga, va, que podemos, que podemos Que podemos Que leones o huevones Huevones Apuntados en esa puerta Bienvenid, vente, vente Estoy con Saúl, que si no... Pobrecillos Que una apunte a esa puerta Vienen todos en la gatoada Va, uno ha pillado Me estoy cargando El de las duales, el de las duales Toma Eh, aquí también ha pillado otro Vale, vamos, vamos a... Vamos a la bomba de A Ahora Vamos a... Tengo las duales yo ahora Yo me he cargado uno, chaval Venía un Franco Y le he metido en todo el cabal Y yo le doy en todo el cabal Al de las duales Pues estamos todos aquí Pero si yo estoy justito al ladito de A No más Justitos No más, güey Granada va Lanzó la granada Misión cumplida Toma 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 Partida perfecta Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Venga, venga Venga, venga Yo voy por aquí Yo voy... Yo voy con Saúl Que antes me ha ido bastante bien por aquí Eh, mierda Que pillo... Joder Lanzó la granada Buah, Saúl, chaval Saúl, aquí... Ostras Esta nena, esta nena Dirigios ya a A porque... Vámonos A ver si pilláis poniendo la bomba La bomba enemiga Eh, por detrás, por detrás, por detrás... Ostio Eh, que lo quedo yo Viene por ahí, viene por ahí Está a tu izquierda Ostras, la han pillado por el lado Coño, estoy apuntando a ese Joder, no puedo matar a los dos a la vez Pues te haces una multikill Proexpert 1080p Golevision Vamos en A, vamos en A Venga, vamos a... Nos van a petar el objeto cual... Pues tened cuidado que lanzan muchas jugadoras, eh Lanza la granada 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 Eh, he pillado por la espalda Tened cuidado que en la puerta... Hola, que hijo de puta, tío Es, es, es Ostras, chaval ¡Ostras, chaval! ¡Que licios! Soy un chiquito, no hayáis por el mismo puto sitio todos Coño A ver, venid todos por derecha Vamos a darles la vuelta Todos menos el Saul Venga, va Pues que vaya el... Alex con el Saul o algo así Claro Estos cracks No, 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 nadie va con el Saul Lanza la granada Lanza la granada ¿Le estáis llamando forever alone? Lanza la granada Lanza la granada Lanza la granada Tengo una formación Vale, uno ha pillado Venganza Vale, vamos, vamos, vamos Vamos a darles la vuelta Estamos en A, estamos en A Sí, estamos aquí Tiro una ceba ahora Epic ¿Qué? No veo nada ¡Oh, my God! ¡Le he matado! Sí, señor Pues mejor Porque no veía nada Bueno, perdiendo, eh Tranquilo Espera, antes de ir por derecha Alex tira una piña para... Pero calentita, eh Que no la pueden devolver De esas que dices... Vámonos Venga Vámonos A... A... ¿Dónde está el Javi? Cuidado Ah, están todos aquí Vale, han pillado dos No, solo ha pillado uno Vengo Javi Buah, ten cuidado que está ahí, eh Voy yo, voy yo, voy yo Mision completada Mision completada Mision completada La bomba ha sido desactivada Y después la tendrás que reparar Bueno Gracias jugadores Es un juego gilipollece esto de reparar, eh Ya ¿Desde cuándo se ha reparado un puto arma? Joder Desde que inventaron el que hubiera que reparar el arma Estir Digo, estir Adri ¿Por qué has sido por ahí? Porque Sol viene por aquí No voy a dejar de ir solo Sí Y porque me... Acabo de matar a uno en el... ¡No! Hay una que está en las escaleras de abajo Vale, aquí me da a mí la sensación que hay una No, si solo quedan dos Ya Vale, vamos para Vamos para Solo quedan dos ¡Cubrir! Toma Toma ya La bomba ha sido desactivada ¡Venga! ¡Eh! ¡Que ganamos! Sí, tío ¡Buah! Ahora sí, ahora sí Es cuando se hacen una repuntada, tío Nos parece una repuntada épica por gilipollas Sí, tío Por hablar Por... Eh... Dos por izquierda y... Otros que se ven a... Bueno, pues uno tendrá que ir con Saúl ¿Qué? Para colocar A ver Vale, Saúl va a ir por aquí, así que... ¡Vamos donde Saúl! ¡Vamos donde Saúl! No, coña, me voy con Javi Tiene una piña Que van a ir dos... ¡Hostia! ¡Que pillo, que pillo! La madre que me parió la que está cayendo por aquí, eh ¡Joder! ¡He matado, le he matado, le he matado! ¡Mierda! ¡Ahí hay otro! ¡Ya, dale! ¡Joder! ¡Buena, buena, buena! ¡Me he matado! ¡Mierda por mi espalda! ¡Hay uno en A! ¡Queda uno, queda uno! ¡Queda uno, queda uno! ¡Está en A, está en A! ¡Oh! Por si lo queréis matar o colocad la bomba, entonces eso será mejor Como estás haciendo ahora mismo, Alex La bomba se ha colocado, asegurad el sector B Cuestión de cambio Ahí, 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 dale, 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 dale ¡Misión completa! ¡Se ha eliminado a todos los enemigos! ¡Toma, chaval! ¡Esto sí que son mancos! ¡Madre mía! ¡Por fin vamos ganando, eh, chicos! ¡Sí, la primera y nos agravamos! ¡Qué mancos, tío! ¡Qué, qué le he dicho que podrás repulsar! ¡Poño, tiro en piñas, tío! ¡No! ¡Venga, jantillo! ¡Hostia! Puto Pitbull Nunca me ha gustado que me he chica ¡Y mi saco, vale! ¡Ya estoy en mi piso! Podríamos decir que el verdadero no... Mira que solo se quedó por bien ¡Uuuuh! ¡Una, una multimierda! ¡Una, una multimierda! ¡Ese son piso eliminadas! ¡Jajaja! Oye, ahora que vamos a ver voy a ponerme el franco, ¿vale? ¡Sí, no, no, no! ¡Casi perdemos! Espérate, voy a tirar una piña que por aquí suelen venir ya pronto ¡Oye, vale, dejadme solos, maricones! Vale Estoy contigo prácticamente ¡Hola! Este sitio es buenísimo detrás de la basura ¡Joder! Ven, detrás, detrás, detrás Mierda, de cagón a puso ¡Esto! Vale, ya no me pongo el franco Te he dicho, detrás, detrás, detrás Que tú no me hiciste caso Porque vienen por derecha, joder Cállate, boludo Siempre está con la misma historia Seguime, seguime, seguime Pero tú no me seguís a mí ¿Cómo querés que te siga? Detrás de la pasura ¿Cómo querés que te sigas si tú no me seguís a mí? Tú en la otra basura Vale, este ha pillado ¿Yo? ¡Qué hijo de puta! Coloco en B Te lo juro, por hablar nos van a ganar, tío Me cago en la puta Joder, quedan tres Javi, hace la multikipro sniper 5.000 ¡No entiendo! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Que lo desactivan! Joder, tío, antes que te lo digo De todas formas me moriría igual Porque... ¿Por qué? Tío, vamos a perder, eh ¿Qué animos son esos? No te he escuchado, soldado Mierda ¿Qué coño vamos a hacer? ¿Perdés? Sí, te voy a hacer un sargento Por evolución social Que pillo, que pillo, que pillo ¿Y es que para qué vas tú solo? ¿Sigues vivo? He hecho que uno pille Ponga una bomba, eh Ponga una bomba, eh La buena, buena Yo me quedo aquí cubriendo A la entrada, eh Vale, vale Cubrir Que estoy colgando Colocado La bomba se ha colocado Asegurad el sector A ¿Quién queda? Si se le queda un matado ¿Quién viene? Pues un matado El matado ha sido matado Venga, chavales Tío, tío, esto está empatado, eh Chavales, no nos vamos a relajar Porque es que... Por derecha, por derecha Tú siempre de derecha Es muy mal Coño, nunca ha matado a nadie Con la puta piña Yo sé ¿Qué haces nada? Para lo que me quede vida Queda otro ahí Agáchate, agáchate Vale, queda uno solo Está ahí, está ahí, Javi Segura, eh Creo que está a tu derecha Vale, vale Se ha eliminado a todos los enemigos Creo que hemos ganado, ¿no? No, sí Ahí está, está bien O sea, quiero matar al último Solo para salir Aquí el cama ahí Como le reviento la mocha Vale ¡Granada, va! ¡Hijo de puta, comerme esta piña! ¡Lanza la granada! ¡Lanza la granada! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Que pille por la granada! ¡A 50 de vida que estoy, chaval! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! El Jordan ese que nos pilla por la espalda ¡Cuidado, cuidado! ¡Joder! ¡Mierda! Me ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí Siempre el sol se queda solo por negro, tío Claro, como es negro ¡No! ¡Cojones! ¡No, tío! O sea, a coger los cojones Pero bien cogido Porque esta es la última Verdad Es verdad, tío A mí también me estás subiendo los cojones Ahora Vale O sea Javi, ponte tú a campear ahí Tío, tienes por ahí Ya me... ¡Yo me quedo aquí campeando! Yo me quedo aquí por el spawn O sea, vamos a campear Pero al límite, chaval ¡A cuarros! ¡No! Cerdo no, campero Toma ¡Sube de aquí, maricones! Que campero es el que va al campo a hacer camping Un fin de semana A tomar por el culo el pitbull, chaval Ya no va a hablar más canciones ¡Otro menos! ¡Otro menos! ¡La coloco! ¡La coloco, defender! ¡Me apoya! ¡La coloco yo, man! ¡Venga, venga! Que solo queda uno, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ooooh! ¡No! ¡San biches! Y lo he grabado, que es lo mejor Lo he grabado No lo he... ¡Senta, o que la otra! ¡Ey, ey! ¡Que si ganamos esto! ¡Venga, venga! Que lo estoy grabando, ¿eh? Oye, coño, no te motiveis ¡Vamos tarde y podré hacerme... Escucha la... De mis cojones ¡Ojo! No están las cojones ¿Podemos perder o ganar? Todo depende de una persona ¡De la nada! ¡Ha cubierto! ¡Wow! Vale, uno menos ¡Me he sacado lo doble! ¿Qué pasa, chavales? ¡Mierda! ¡Me ha matado! ¡Puto Franco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde está? Está en la otra bomba Está en B Pero supongo que irá hacia ahí vosotros ¡Venga, venga, venga! ¡Toma ya! Y lo he grabado Lo tengo grabadito Lo tengo grabadito Lo tengo grabadito ¡Lo tengo grabadito! Yo, YouTube, esto va por ti ¡F*** tú! ¡Modaf***, bitches! ¡Bitch, motherfucker! Voy a grabadito Gracias.